No hay música en el viento, tan solo hay lamento en las palabras de este cuento Los colores de los huesos, bajo el antiguo reino, recorazada con sus secretos Abonar a esta tierra el amargo son del perdedor Tenden amabolas negras en su mar Democracia es fascismo, poco vale poco cuando nada y al final Democracia es fascismo, pueblo abandonado no es un pueblo en libertad ¿Dónde estarán los sueños de aquellos esqueletos que abrazaron el silencio? Aún siguen a la esmera, bajo la humedad tierra Enterrados, enterrados Abonar a esta tierra el amargo son del perdedor Crecen amabolas negras en mi balcón Tu democracia es fascismo, poco vale poco cuando nada y al final Tu democracia es fascismo, pueblo abandonado no es un pueblo en libertad Tu democracia es fascismo, voto vale poco cuando nada y al final Tu democracia es fascismo, pueblo abandonado no es un pueblo en libertad